6 todas bienvenidas nuevamente a un vídeo más mi nombre es Yanai por si eres nueva por aquí hoy os comparto tres remedios para tener un cabello abundante nuestra primera receta estaría compuesta por dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen dos cucharadas de aceite de romero y una cucharada de aceite de coco tres aceites naturales que gracias a sus vitaminas ácidos esenciales ayuda a tener un crecimiento en el cabello y tenerlo muy abundante para la aplicación es muy fácil de hacer con un atomizador vamos a humedecer nuestro cabello y luego vamos a aplicar los aceites en todo el largo del cabello también en el cuero cabelludo luego vamos a masajear el cuero cabelludo para fomentar la circulación recuerden de que esto es importante ya que activa la circulación sanguínea por lo que estimula la irrigación en los folículos pilosos y permite que estos se nutran correctamente mejora la estructura del cabello crece fuerte sano y con menos tendencia a la caída lo dejaremos actuar por una hora y luego lavar tu cabello con tu champú habitual repite este proceso una o dos veces a la semana y verás los buenos resultados nuestro segundo tratamiento los ingredientes que vamos a usar es el aceite extra virgen de oliva aceite de romero aceite de ricino o castor y jengibre en polvo la unión de los aceites con el jengibre harán una combinación perfecta para cuidar y restablecer el pelo débil o fino además que ésta estimula a un crecimiento progresivo en nuestro cabello el jengibre contiene propiedades antiinflamatorias y antisépticas que ayudan a una mejor circulación sanguínea del cuero cabelludo nutre las fibras capilares retrasa la aparición de caspas hidrata el cabello combate la caspa capilar ayuda a frenar la caída de este y si hablamos del aceite de ricino es rico en ácidos grasos esenciales que pueden mejorar la calidad del pelo y reduce su fragilidad es un aceite hidratante y humectante lo que restaura la dureza del pelo y lo hace menos sensible ante los agentes químicos y físicos ahora vamos a aplicar nuestro tratamiento al cabello antes vamos a humedecer nuestro cabello con un atomizador y luego vamos a dividirlo por secciones para distribuir bien todo nuestro contenido aplicaremos el remedio en todo lo largo del cabello y también en el cuero cabelludo si no tenéis el jengibre en polvo podéis usar el jengibre en raíz este tiene las mismas propiedades que el jengibre en polvo solo que lo debéis de rayar o triturar y luego lo debéis pasar en una gaza o en un pañuelo que sea muy fino para dejar los residuos al terminar de aplicar nuestro tratamiento vamos a dar un buen masaje a nuestro cuero cabelludo dejar por una hora y si queréis lo podéis lavar con vuestro champú habitual pero también lo podemos dejar en nuestro cabello aplicar dos veces a la semana y vuestro cabello crecerá abundante y fuerte si en cambio queréis lavar el cabello una vez aplicado el tratamiento pues vamos a cubrir nuestro cabello con un gorro de ducha o un ailo lo que tengáis a mano de esta forma el producto penetrará y sellará las cutículas para obtener más suavidad brillo y mejores resultados remedio número 3 para nuestro tratamiento voy a utilizar unas ramas de romero y el jengibre en raíz dos ingredientes que aportan importantes beneficios para nuestro cabello en una cazuela voy a estar agregando 400 mililitros de agua lo suficiente para obtener un tónico bien concentrado lo dejaremos hervir por 10 minutos y mientras vamos a preparar nuestro jengibre en este caso voy a utilizar un rallador si queréis podéis usar un triturador a mí me gusta más el rallador porque viene más rallado y puedo obtener mejor es el líquido que tiene el jengibre aprovechando todo lo vamos a pasar en una gasa o en un pañuelo fino que tengáis a mano lo cerramos lo sellamos y vamos a apretar y sacar ese líquido que es el que necesitamos para hacer nuestro tónico recuerden que estos tratamientos no es un abracadabra toca fomentar la salud de nuestro cabello con prácticas diarias alimentación saludable masajear el cuero cabelludo para activar la circulación sanguínea cepillar tres veces al día de este modo consigues estimular la circulación además de extraer el cabello y las células muertas una vez que nuestra agua de romero esté a temperatura ambiente vamos a mezclar los dos productos y lo vamos a echar en un recipiente en este caso voy a usar un atomizador es la mejor manera para aplicar el producto y que llegue a nuestro cuero cabelludo y al cabello pero no está dicho que todos tengamos un atomizador si no tenéis un atomizador lo podéis echar en un recipiente e irlo aplicando poco a poco con la ayuda de vuestras manos aplicar el producto es muy fácil os recomiendo siempre dividir en secciones el cabello es mejor llega mejor el producto y el cabello se beneficia de todas las propiedades de este recuerden que no todos los cabellos son iguales tienen diferentes características algunos son más porosos o abundantes que otros otros crecen más rápidos y otros menos pero cada uno tiene sus cuidados específicos como sus productos de higiene para cada uno de ellos aplicar el tónico dos o tres veces a la semana una vez pasado ese tiempo lavar el cabello con vuestro champú habitual conservar el producto en el refrigerador no más de 10 días masajear el cuero cabelludo para activar la circulación sanguínea y tener un mejor resultado bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado os he compartido tres remedios caseros para tener un cabello abundante y que también ayuda al crecimiento del cabello y además para evitar las caspa y la caída de este recuerden que existen múltiples causas motivos para que el cabello no nos crezca bien no esté saludable hermoso sano brilloso debemos de cuidarlo siempre y si tenéis algún tipo de problema más serio siempre sería bueno y os recomiendo pasar a un especialista muchísimas gracias por haber estado hasta el final las espero por los comentarios sabéis que les respondo a todas que mi dios os bendiga siempre y hasta la próxima